Sin duda alguna has visto algunas personas que observan los cielos o alguna copa de los árboles. Están provistas de binoculares o cámaras fotográficas profesionales. ¿Quién los atraerá con tanta pasión? En esta cápsula de Pajareando en El Salvador, queremos mostrarte algunas iniciativas que promueven la observación de aves en el país. ¡Acompáñanos! El Salvador cuenta con áreas naturales privadas y públicas accesibles para que la población deje el estrés cotidiano y aprenda sobre las aves residentes y migratorias. Gracias a las observaciones que personas aficionadas y expertas como grupos y ONGs realizan a diario o con frecuencia, la ciencia puede ocupar la información para investigar sobre el comportamiento de un ave en particular. Algunas de las iniciativas que hacen posible que la población se interese por la bifauna salvadoreña son, Grupo de Fauna Silvestre de El Salvador, Grupo de Observadores de Aves Sushi Birders, Observadores de Aves de Oriente de El Salvador, Observadores de Fauna de Fauna de El Salvador, Aves Rapaces de El Salvador, Alas al rescate de las aves salvadoreñas, FUNCEL que estudia el pericón verde, SALVANATURA que estudia las aves playeras, MUJERES y NATURALESA que realizan recorridos para fotografiar aves, PASO PACÍFICO en alianza con Fundación Enrique Figueroa que realizan estudios sobre los loros NUCA MARÍA en Chalchuap. También hay varios blogs y perfiles personales en redes sociales donde se narran las experiencias sobre la observación de la bifauna en El Salvador mediante imágenes. Estos blogs y perfiles en redes sociales como Instagram son, Es la vida silvestre de Henry Fabián, El Salvador desde mi lente de Mario Trejo, Bellas Aves de El Salvador de Carlos Guzmán, Diario de Campo de Néstor Herrera, Gerardo Calderón Photovlog, Aves en Vuelo, El Salvador, Partners in Flight, El Salvador. Todas estas iniciativas son la oportunidad que tienes para aprender más sobre el mundo de las aves que residen y visitan al país. ¿Y qué podemos decir de los emprendimientos de tour operadoras que se dedican al turismo de observación de aves? Te invitamos a que no te pierdas la próxima cápsula de Pajareando en El Salvador y conozcas que sí podemos hacer turismo con la misión de identificar especies de pájaros que vale la pena admirar. ¡Hasta la próxima!